Regresamos a la revista de la UNA y vamos a tener en estos momentos una videoconferencia con el licenciado José Luis Vargas Ramírez, quien es secretario vocero de la Asociación Civil. Yo soy San Miguel para platicarnos de un tema importante que, bueno, ya se viene gestando esta intención de hacer un cobro primero con parquímetros y ahora, pues, un cobro prácticamente a la vía pública. Se va a estar haciendo el cobro de estacionamiento a los vehículos que se estacionen en el municipio de San Miguel de Allende, 20 pesos para quienes sean foráneos, 10 pesos para quienes sean residentes de este municipio. Prácticamente estarían privatizando las calles de San Miguel de Allende, incluso, bueno, pues tendría que ser o estaría haciendo un golpe para el turismo. Y, bueno, ¿cómo está? Yo lo quiero saludar a usted y, bueno, preguntarle primero que nada cuál es el trabajo que hace Yo Soy San Miguel y, bueno, cuál es la gestión que están haciendo en este tema en particular. A ver, tenemos ahí una especie de falla técnica. Vamos a revisar esta cuestión. Sí, buenas tardes. Hola, ya lo escucho. Ahora sí lo escucho. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, mire, por lo que usted pregunta, la asociación y colectivo Yo Soy San Miguel se generó a partir de una serie de intenciones del municipio de la anterior... Tenemos problemas de audio. Yo no logro escucharlo. ¿Del anterior presidente municipal? ¿Sí me escucha? Sí, ya lo escucho. Ok. Sí, le decía, se inició porque, ante la intención del anterior presidente municipal de implementar una serie de cobro por medio de una empresa privada, el uso de la vía pública aquí en San Miguel de Allende para los vehículos, nosotros y varias personas de otras asociaciones que atienden el turismo, que atienden las tradiciones en San Miguel, que atienden el centro histórico y todo ese contexto, nos unimos para reclamar y hacer las acciones tanto legales como de participación ciudadana para poder echar abajo y pelear en contra de esa decisión absurda de esa administración municipal. Eso es lo que nosotros hacemos. Oiga, en esta situación particular del anuncio del cobro de los estacionamientos, ¿cuál es la postura que ustedes están tomando? Y bueno, también mencionar si tienen ya algunas acciones en particular. Sí, mire, desde el inicio, desde el año pasado, nosotros hicimos varias marchas a las que nos dimos cuenta precisamente del descontento de la ciudadanía para esta acción de la administración pública. Y además de ello, hemos estado tratando de hacer alianzas de varias asociaciones para tener más fuerza de participación ciudadana. Esto hizo que el anterior presidente municipal buscara la forma de, voy a decirlo, de engañar a la población e implementar una consulta pública con el fin de que fuera avalada su decisión de implementar los parquímetros en San Miguel o el cobro de la vía pública. Ante esa consulta pública que la hicieron bastante amañada, bastante ilegal, bastante fuera del contexto que marca la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guanajuato, nosotros y un grupo de ciudadanos impugnaron esta consulta, la realización de la consulta. Y eso es lo que ahorita hemos estado deteniendo, la implementación ya de los famosos parquímetros. Con esta medida ahora que, bueno, parece ser que el asunto de los parquímetros, pues en el sentido de la consulta, bueno, se hizo de manera particular hacia los parquímetros. Pero ahora buscan otra manera, pareciera que están buscando otra alternativa de hacer el cobro. Porque, bueno, sin parquímetros de cualquier forma se va a estar haciendo el cobro en específico a los vehículos que estén estacionados. ¿Ustedes cómo prevén que sea el impacto hacia la economía de los sanmiguelenses y también si habrá una inconformidad generalizada de parte de la ciudadanía? Sí, precisamente como tú lo mencionaste, ellos estuvieron gestando. La palabra gestar viene muy malévola, ¿no? Lo que hicieron ellos fue gestar en la implementación del cobro de esos parquímetros. ¿Por qué hay dos cosas que no he comentado? Lo malo de todo ello es que el cobro de los parquímetros ya está asignado en un contrato que se firmó desde el año pasado, desde enero del año pasado, para asignárselo a una empresa privada. No va a cobrar el municipio, va a cobrar una empresa privada. Eso es una gran molestia en este sentido. Pero, y lo malévolo empieza en lo siguiente, el presidente municipal anterior y el actual ha quedado callado en el sentido, pero el anterior comentó que sí iba a ser un plan integral de movilidad, que iba a ser apegado a la ley de movilidad del estado de Guanajuato, que sí iba a ser un programa de movilidad, se creó un consejo de movilidad, pero ahora ya no les interesa nada de ello. Sí, todas las asociaciones están muy molestas, y la ciudadanía también, porque ya no les interesa una movilidad en una ciudad, sino ya les interesa este cobro directamente por la ley de ingresos que usted acaba de referir, que aprobó precisamente el Congreso del Estado. Ya está casi cerrado el círculo para que puedan ellos cobrar y entrar la empresa que va a cobrar los ingresos provenientes de ese uso de la vía pública. Es por eso que usted mencionó correctamente la palabra privatizar. Están tratando de privatizar nuestras calles. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Se sabe cuál es esta empresa y si tiene algún vínculo tal vez con los Villarreal, o si es un pago de favores políticos, pudiera verse de esta manera? Bueno, sí, ya lo hemos comentado nosotros. No estamos muy seguros, pero al parecer es una empresa que tiene varios nombres, o en algunas ciudades utiliza un nombre y en otros estados utiliza otro. Creo que es Capomar o una cuestión de eso. Pero lo curioso es lo que usted acaba de señalar también. Esa empresa ya puso o trató de imponer también partímetros en Puebla. Y si usted se fija en el contexto nacional, solo Puebla y Guanajuato fueron las entidades donde se ganó las elecciones para gobernador fuerte el PAN. Bueno, si tiene mucho que ver, Moreno Valle estuvo muchas veces acá cuando era gobernador en el estado de Guanajuato. Entonces sí vemos mucha, podemos crear muchas suspicacias acerca de ese tipo de regularidad en asignar el cobro a esa empresa. Sí, bueno, además de que Moreno Valle tiene una relación cercana con los Villarreal, una relación de amigos, tienen bastante afinidad, pues es bastante preocupante esta situación. Los sanmiguelenses, ¿qué han hecho? Así como ciudadanos, ¿cómo han tomado la noticia? Me imagino que pues sí debe existir molestia al respecto. Sí, la verdad es que nosotros como asignación estamos bastante molestos porque percibíamos ese tipo de maniobras. De veras, se burlaron de la ley de participación ciudadana, se burlaron de la buena intención de las zonas rurales, que fue a quien cuando se hizo la consulta pública los engañaron diciendo que no los estábamos dejando nosotros, los del centro, disfrutar de sus calles, cuando esta medida va a afectar mucho precisamente a toda la población. ¿Cómo van a venir a visitar ahora a sus familiares si tienen que pagar? Los muchachos que están estudiando, ¿cómo van a supragar ese gasto? ¿Quién se los va a hacer llegar? Entonces, ahí es donde me gustaría que hablara con ustedes nuestro presidente de nuestro colectivo, el doctor Omar Estrada, que aquí está también presente. Ah, claro que sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Oiga, pues preguntar también sobre este impacto social que tendría la medida que pretende interponer ya ahora el ayuntamiento. ¿Qué estará pasando en este sentido? Bueno, está muy claro que la afectación a la economía es el punto primordial aquí. Sabemos que el centro es donde convergen todos los negocios, toda la educación, todas las áreas de recreación de los ciudadanos de San Miguel de Allende. Entonces, aquellos chicos que vienen a las universidades, que asisten a eventos deportivos, culturales, pues imagínense cómo se van a ver afectados con su motocicleta, con su auto. Mucha gente trabaja aquí, tiene sus oficinas en el centro. Entonces, está en un horario laboral completo aquí, 8 horas, 12 horas. Y para que se les esté cobrando 10 pesos, que es lo que dice nuestro alcalde, pues es demasiado dinero. O sea, es un golpe fuerte para la economía de los sanmiguelenses. Eso está muy claro. Mario, además, me imagino que tendrá un impacto también superior económico en el turismo. Hay mucha gente que va a San Miguel de Allende. Algunos estacionamientos son muy caros en este municipio. Entonces, pues la gente opta por utilizar los espacios públicos que están permitidos para dejar su vehículo. ¿Cómo crees que pueda ser también el impacto en el turismo? Pues de por sí San Miguel ya es considerada una de las ciudades más caras de México. Entonces, la gente de por sí ya a veces prefiere ir a otros lugares por ese asunto de la economía. Imagínense, ahora ellos les van a estar cobrando 20 pesos la hora por estacionarse aquí en las calles públicas de San Miguel. Incluso no hay suficientes estacionamientos. Se propuso que se van a crear nuevos estacionamientos, pero aún no se regula el precio de los que existen. Entonces, yo creo que esto va a afectar bastante la economía y la visita de nuevos turistas a esta ciudad. Oye, Mario, como colectivo, ¿qué pretenden hacer? ¿Habrá alguna medida que ustedes estén impulsando para frenar esta intención del cobro del estacionamiento en vía pública? Pues como colectivo ya llevamos mucho tiempo trabajando. Ya tenemos casi un año que nos constituimos como una asociación. Y bueno, la verdad es que seguimos con un asunto legal por ahí. Seguimos esperando respuesta de los magistrados y de estas personas que saben de leyes. Y pues esto no ha terminado. De hecho, nos vamos a estar manifestando el día de mañana en lo que es el Congreso del Estado de Guanajuato. Invitamos a toda la ciudadanía de San Miguel de Allende, incluso de la ciudad de Guanajuato y de otros municipios aledaños, a que se sumen con nosotros para que, bueno, el Congreso pueda ver nuestra inconformidad también. ¿A qué hora van a estar ustedes en el Congreso? Digo, para que la gente también pueda acercarse si viene esta inconformidad. Vamos a estar a las diez y media de la mañana. Por quien guste acompañarnos, adelante. Perfecto. Mario, licenciado, pues agradecemos mucho esta comunicación, la apertura que han tenido para dialogar con nosotros sobre este tema. Vamos a estar muy al pendientes de lo que ocurre, de cómo se va dando la discusión, de las inconformidades que tienen los ciudadanos sanmiguelenses y también el turismo respecto a estas medidas. Sí, si me permites unas últimas palabras. Lo que pasa es que este tipo de cuestiones, yo lo mencioné así, si se fijan, todos los diputados votaron sin ver qué es lo que estaban votando. Eso es una mala práctica de un parlamento abierto que tanto se jacta el Congreso del Estado de Guanajuato de estarlo aplicando como en las de veras modernas ciudades modernas o estados modernos. Nosotros no sabemos cuándo nuestra diputada de este distrito le preguntó siquiera a las cámaras empresariales o a la ciudadanía de San Miguel de Allende o de Apaseo el Grande o de Celaya, pues si era adecuado ese cobro o por qué venía ese cobro. Nosotros estamos muy tristes de ese tipo de actitudes de los diputados que a nosotros nos tocaron en nuestro Estado. Y que dejan muy de lado la participación ciudadana que, ya lo he comentado en tu espacio de Zona Branca, es una de veras burla a la ley de participación ciudadana. No opinamos, no nos dejan opinar, no les interesa nuestra opinión. Entonces sí estamos muy retos y de veras invitamos a la gente de Guanajuato, a la gente de Celaya, de León, que como nosotros, como colectivos, como asociaciones, pues se manifiesten en contra de esas prácticas que hace el Congreso del Estado. Ciertamente, abogado, los legisladores tendrán que estar abiertos a la opinión ciudadana y si hay un rechazo generalizado, pues abogar en esta cuestión en lugar de intereses privados o de unas pequeñas cúpulos de poder. Pues agradecemos mucho su colaboración con Zona Franca. Mañana estaremos muy al pendiente también de la manifestación que hagan y vamos a acompañarlos ahí para ver el desarrollo de este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.